Vamos a ver si saca el servicio Clifford, el cabezazo no, antes Alza la suela, toca la pelota pero entra con la suela enseñándola Aquí viene Luis Romo, justicia divina Al frente, que buena jugada, golazo Golazo de León, JJ Macías Parece fauna, el árbitro dice juega, el disparo, el vuelo externo Vamos a ver si le pega, el empate no, no llegó Y luego se revuelve, aquí puede venir el segundo Gol, Ángel Mena, el ecuatoriano es el segundo Mira que bien se movió Navarro, aquí puede ser el tercero JJ, gol, la metió JJ pero la hizo Fernando Navarro Aquí viene Campbell, saca el servicio, gol, gol, gol Luis Montes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!